Otra vez, ¿qué tal? Baile, nene. Adelante. Todavía copiando, chaval. Estoy flotando. ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 no. Todos ustedes chaval. ¿La mundeta hoy está listo? Sí, aaaaaaaaaaaa. ¿Qué pasa con ellos? A mira, ya está listo. ¿Qué pasa con ellos? Sí, aaaaaaaa. ¡Vámonos! Ah, bueno, 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 yo sé. No, 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 no. No, 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 no.